Música Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y así suenan los alameños de la sierra chiquititita Masita 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 Que no te quede claro Que todo esto se habría evitado Que tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón